7.39 ¿Cómo está doctor? Gracias por acompañarnos. Profesor, vamos a seguir conversando sobre el tema de los profesores interinos y contratados. Así es. En todo caso la vez pasada algo habíamos dicho de los profesores interinos, pero también es una preocupación grande el caso de los profesores contratados, que no son pocos en el Perú. ¿Cuántos más o menos estamos hablando? Actualmente, por ejemplo, hay alrededor, la última estadística, alrededor de 71.000, 72.000 contratados. Lo que pasa es que hay contratados que producto de un concurso son contratados entre marzo y diciembre de ese año. Pero hay otros contratados que se agregan porque hay profesores que a lo largo del año piden licencia por razones de estudio, de enfermedad, y esas licencias pequeñas de dos, tres meses, un mes, también se cubren por contrato. La única manera de que ellos pasen de su nivel, o mejor dicho, de su condición de contratados a nombrados es mediante los exámenes, los invocatorios. Así es. Ahora, todo profesor debiera tener la posibilidad de ser nombrado, o sea, pasar de contratado a nombrado. Ese pase se hace mediante concurso y ese concurso le genera al profesor no solo el nombramiento, sino prácticamente su ingreso a la llamada carrera pública magisterial. Ahí es donde el profesor obtiene por primera vez un nivel magisterial, el primero, y a partir de ese primero tiene abierta la posibilidad de ascender a todos los niveles en los años que la ley mismo exige. Por lo tanto, los profesores contratados siempre sienten esta situación un poco confusa, ¿no? Ellos sienten por un lado que son profesores que están amparados por la ley, pero al mismo tiempo les gustaría estar en la carrera. Claro, porque de esa manera se les va a permitir, pues, acceder a tantos beneficios. Pero, precisamente, tenemos ya la primera consulta a través de la línea telefónica desde el Amazonas a José Quevedo. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por llamar. Muy buenos días. Esto es la feliciencia. Quisiera hacer una consultita, por favor. Soy un maestro de la carrera pública magisterial, tercer nivel, director titular. ¿Cómo va a hacer, en el caso nuestro, para la nueva reforma de la carrera magisterial, en el caso del IBELE? Y la otra pregunta es, mire, esto, yo trabajo en una zona urbana característica de su lugar. Yo tengo sección a cargo y no percibo la remuneración por preparación de clases. Bien, muchas gracias, señor Quevedo. Ya. Este es un caso de un profesor que pertenece a la carrera pública magisterial, donde seguramente a través de uno de los concursos del 2009, 10, 11, ha accedido a la carrera. Él está en el tercer nivel y, según dice, tiene el cargo de director titular. Bien, primera cosa, de aprobarse el proyecto de ley, él pasaría automáticamente al cuarto nivel. Cuarto nivel, 40 horas siempre, tal como está actualmente. O sea, subiría un nivel. O sea, los profesores que están, los docentes que están en el tercer nivel de la ley de él... Carrera pública magisterial. ...pública magisterial van a pasar... Todos. El del primero al segundo, segundo al tercero, tercero al cuarto. Una escalafomba. El caso de él es del tercero al cuarto. Ahora, él dice que es director, pero el pase a la carrera pública magisterial se hizo con concursos en condición de profesores. Él le han tomado exámenes como profesor. Pero él sigue ocupando el cargo de director porque seguramente cuando pasó ya era director. ¿Qué va a pasar en su caso de director? Se tiene previsto la realización de concursos para ser o ratificados en el cargo de director o modificados, digamos, porque otros profesores pueden acceder al cargo. Por lo tanto, nuestro profesor que nos ha consultado, cuando se abre el concurso de directores, tiene legítimo derecho a postular para seguir manteniendo el cargo de director. Pero igual que él, otros profesores con un mínimo del segundo nivel magisterial tienen derecho a postular a ese cargo y nuestro deseo y los procedimientos deberían garantizar que el mejor profesor asuma ese monto, ese cargo. Claro, ¿lo mismo ocurriría con los profesores de la ley del profesorado que están en el nivel 3? Sí, el profesor de la ley del profesorado que está en el nivel 3 según el dictamen ya aprobado ayer por la Comisión de Educación. Tendría el mismo derecho de postular a este concurso de directores. Si lo ganan, serían directores nuevos por 3 años. Y a los 3 años serían evaluados en el cargo de director y en caso que esa evaluación sea favorable, serían ampliados su mandato 3 años más. Pero el profesor nos ha preguntado algo más, que a él no le pagan por preparación de clase y evaluación. En la carrera pública magisterial este concepto existe, pero a ellos se les reconoce 2 soles por hora pedagógica. Por lo tanto, él debe estar recibiendo, me imagino, un monto, que debe ser entre 60 u 80 soles. Pero es cierto que los directores este monto no se los cancelan a los directores de la carrera pública magisterial. En el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, este concepto de preparación de clase y evaluación ya no se paga aparte. Si no pertenece a la RIM. Exacto, está integrado en ese monto que se reconoce como la RIM, la remuneración. Claro, porque forma parte del trabajo que realiza un docente. Tenemos justamente otra consulta desde San Juan de Lurigancho a John Martínez. Buenos días, gracias por llamarlo, escuchamos. Señorita, buenos días. Mira, yo le quisiera hacer una consulta. Yo soy hijo de una profesora licenciada en educación. Y ella está en el tercer nivel. Yo también estoy estudiando la carrera de educación. Lo que yo le quisiera preguntar al profesor, ¿por qué motivo solo a los profesores les toman exámenes así y después los cesan? Porque en todas las otras entidades les toman exámenes, pero nunca los cesan, como los policías y las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué solo los profesores los quieren cesar? Cesar es una cosa de votar. Bien, muchas gracias. No se veía la inquietud de John Martínez. El estudiante, digamos, futuro profesor, tiene un familiar, su mami, que es profesora. Su preocupación es por qué a un profesor lo evalúan y lo cesan. Pero es que no es así exactamente. Los profesores siempre debemos estar listos para ser evaluados, para demostrar nuestro desempeño. Y al contrario, que esa evaluación sirva para que nos premien nuestro desempeño. Como motivación. Claro. O sea, la evaluación no es para cesar. Es seguramente lo que él ha escuchado, pero no es lo que dice la ley. Se evalúa porque la evaluación le permite a uno acceder a un cargo y ese cargo me da mejores remuneraciones. Se evalúa porque eso me permite ascender en la carrera y eso me da mejores remuneraciones. Pero también se evalúa el desempeño de un profesor frente a sus niños. Porque un profesor es profesor por sus niños, por sus jóvenes. A ellos hay que darles todo nuestro empeño. Entonces se evalúa cómo te desempeñas frente a tus niños en el aula. Y es cierto lo que él dice. Podría darse el caso, pero serán muy pocos casos, de profesores que ya no se sienten profesores. Profesores que frente a sus niños, hombre, no le dedican el esfuerzo que hay que dedicar. Y además recordemos que también van a ser capacitados aquellos profesores que en esa primera evaluación de repente desaprueben. Exacto. El profesor imagina que apenas lo evalúen frente a sus niños lo van a cesar. No es así. El ministerio está comprometido hasta en dos capacitaciones. Y si esas capacitaciones ese profesor o profesora no aprueba, lógicamente estaría demostrando que ya su labor en el aula ya no se justifica. Pero tendría que ser casos muy excepcionales. Entonces, profesores desaprensivos que han perdido el cariño de su trabajo. Un profesor que trabaja con sus niños y que quiere su trabajo jamás será cesado. Claro. Y además también recordemos a John Martínez que así como él es estudiante y es constantemente evaluado dentro de sus estudios para ver, para que, es un doble de beneficio, ¿no? Para que tú te motives y estudies más y también pues para que la universidad tenga mejores egresados. Todos los trabajos de todas las profesiones somos evaluados constantemente. De repente no con exámenes anuales, pero sí a través de nuestro desempeño, lo que garantiza que tengamos y que sigamos en un trabajo. Porque al final en todas las instituciones se evalúan nuestro trabajo. Claro. Lo que dice nuestro futuro profesor es que no evalúan en otras carreras. Sí, en la carrera diplomática, en la carrera judicial, en la docencia universitaria. Y la evaluación es incluso a veces no... Es parte del trabajo. Y en el sector privado la evaluación es constante. Y bien que sea así porque de esa manera nos obliga a nosotros a estar siempre mejor preparados, ¿no? Y para la institución también es un beneficio. Y en este caso mejor porque son los alumnos los que reciben mejores profesoras. Así que la evaluación siempre es bienvenida en todas las carreras. Profesor, tenemos otra consulta desde Chiclayo a Karina Zapata. Buenos días. Gracias por llamarla. Escuchamos. Buenos días. Buenos días. Yo soy profesora contratada. Ya tengo más de casi 10 años como contratada. Lamentablemente por las evaluaciones y por los concursos que no quedo tercer lugar, cuarto lugar. No me puedo nombrar. Yo quería ver en esta nueva ley cuál es nuestra situación de nosotros los contratados. Bien. Gracias, Karina. Sí. Por ejemplo, esta es una profesora que nos narra que tiene ya varios años como contratada. Ha intentado entrar como nombrada en los concursos. Yo creo que en esos casos lo que tenemos que garantizarle a nuestra profesora es que esos concursos vayan en serio, sean públicos y transparentes y que realmente gane el profesor mejor calificado. Sobre todo eso último, ¿no? Ser transparentes y que no sean arreglados porque al final esa es la preocupación. Así es. Y es la desconfianza de los profesores. En este proyecto de ley se plantea que para los profesores, sea contratados o sean nuevos profesores que ingresan, que egresan de los pedagógicos o de las facultades de educación, habrán concursos de nombramiento cada dos años. En esos concursos ellos pueden participar. Pero nuestros contratados, es cierto lo que dice la profesora, que tienen años de contrato, la ley ni esta ni otra contempla la posibilidad de ser nombrados automáticamente, como algunos han planteado. Siempre se requiere una evaluación porque es cantidad de profesores que desean acceder a la carrera y las plazas de nombramiento normalmente no son muchas. ¿Por qué? ¿Por qué no son muchas? Porque el crecimiento vegetativo de los niños es bajo y porque los docentes que cesan, que dejarían plazas vacantes, no es muy numeroso. El profesor se queda a trabajar, demora para cesar. Ahora, posiblemente con este proyecto de ley, más de un profesor de muchos años de servicio decida cesar. Claro. Esas vacantes servirán para el próximo concurso de nombramiento producto de esta ley. La invocación a esta profesora y a esta colega que tiene años de contrato sería seguirse preparando con el mismo entusiasmo que lo he hecho hasta ahora en la seguridad que en los concursos que se avecinan ella puede ser nombrada por evaluación y obtener su primer nivel magisterial. Tiene que tener la certeza nuestra profesora que estos años que ha laborado como contratada son años que cuentan, que valen, no se pierden. No, en el momento que ella ingrese a esta reforma magisteria. No se pierden. Y cuando algún día ella decida cesar, todos estos años se acumulan para efecto de su pensión, de su CTS. Todo eso vale. Por lo tanto, no son años que puede imaginar nuestra colega que se pierden. Bien, perfecto. Tenemos incluso unos cuadritos para que nos dé mayor explicación, profesor Paiva. A ver si lo podemos ver. Ahí está, en pantalla. A ver si nos ayudan ahí arriba y colocan el cuadrito. Exacto. Ahí está, perfecto. Eso que decimos ahí. Por ejemplo, los contratados tienen varias preocupaciones. Una es la que nos ha preguntado la profesora. Así es. La otra es que los contratados siempre han deseado, y tienen legítimo derecho a desearlo, de que su remuneración sea equivalente por lo menos al profesor del primer nivel. O sea, que no sea muy baja en relación al profesor nombrado. Claro. Desde el año 2009 esa situación cambió. Les bajaron un poco las remuneraciones. Y en este momento, en el proyecto de ley, dice textualmente que su remuneración no será mayor que el del profesor nombrado del primer nivel. La aspiración de la ley es que los profesores contratados lleguen a equipararse con la remuneración del primer nivel. Para que no sea esa diferencia tan disparo, ¿no? Así es. Pero yo creo que el gran deseo de un profesor contratado es lograr su nombramiento. Y su lucha constante es ese nombramiento, porque el nombramiento abre la posibilidad amplísima, no sólo de hacer carrera por niveles, sino de acceder a todos los beneficios que otorga una ley en plenitud. ¿Cierto? Sus licencias, los concursos para obtener becas de maestría y doctorado, sus pagos por acceder a cargos de responsabilidad. Estoy seguro que muchos contratados con su experiencia, por ejemplo, tendrían deseos y legítimo derecho a acceder a cargos de director de centro educativo, su director. Hoy día, con la ley, se abre la posibilidad, inclusive, de acceder a cargos de director de UGEL por concurso. Ahora, profesor, ¿cuándo serían esos primeros exámenes? Tomando en cuenta que justamente, ¿no? Lo comentábamos antes de que empiece este bloque, en la pausa. Estamos en días bastante medulares porque ya este tema se está viendo en caliente en el Congreso de la República. Incluso ayer el dictamen fue aprobado en la Comisión de Educación y ya se vería en el pleno, tal vez, el día de hoy o en estos días. Así es. ¿Para cuándo más o menos se vería este primer mes? Si se aprobara. Pongamos en la hipótesis que se aprueba este mes. Tendría vigencia, lógicamente, mientras la promulgue el presidente, si es que no lo observa, estaría vigente desde diciembre. Por lo tanto, la ley dice que los concursos para nombramiento son cada dos años. Así es. Entonces, es previsible que el primer concurso para nombramiento sea el año 2014. No el 2013, sino el 2014. El año 2014. Porque el 2013 vendría la reglamentación de la ley y el 2014 sería la primera convocatoria. Esa convocatoria del 2014, todo hace prever que tendría muchas vacantes. ¿Por qué? Porque ha habido años que no ha habido concurso de nombramiento y ha habido crecimiento de la población estudiantil. Y es previsible que en el año 2013, algunos docentes que tienen largos años de servicio, seguramente pasen a la condición de cesantes por una decisión propia. Esos cesantes podrían generar nuevas vacantes. Por lo tanto, el año 2014 no tenemos todavía un estimado, pero deben haber muchas vacantes a las cuales podrían acceder, insisto, no solo los profesores actualmente contratados, sino los profesores que actualmente se vayan titulando como profesores en las facultades de educación de las universidades o en los institutos y escuelas. Claro, en lo grueso de egresados. Así es. Y eso es lo que también resulta bastante saludable, ¿no? Y bueno, porque pese a que la situación de los maestros ha sido por tantos años, y decimos tantos años, son decenas de años, no ha sido la mejor. Aún así, hay jóvenes que han apostado su vida, su carrera, en esta especie de apostolado que es la educación, ¿no? Que es un servicio tan lindo en nuestro país. Así es. Y yo creo que los profesores intuyen, sobre todo los jóvenes intuyen, que hay la decisión y hay la posibilidad de que las cosas mejoren. Los jóvenes ingresan al magisterio con la esperanza de mostrarnos lo talentosos que son en el trabajo con los niños. Les gusta ese trabajo. Lo que corresponde al Estado es respetar a los maestros y darles todas las condiciones para que se sientan profesionalmente y remunerativamente compensados. Reivindicados, ¿qué es lo que busca este proyecto de ley? Así es. Ya estamos próximos a ver qué es lo que va a ocurrir. A las puertas. Y además que si se aprobara, como dices tú, hoy o en los próximos días, muchos profesores que hasta ahora no creen que esta ley les comienza, su primera medida de esta ley es incrementarle las remuneraciones a todos los profesores. Cuando se ha venido hablando de que hay 720 millones de soles, esos 720 millones de soles solo es para aumentar la RIN. Que es la primera parte incluso, ¿no? Es la primera parte y es el primer movimiento concreto en relación a la ley. Los segundos movimientos serán el próximo año 2013, los profesores de la ley del profesorado van a tener dos concursos nacionales, uno en el primer semestre, otro en el segundo semestre, para que esos profesores ahora sí podamos descongelarlos del nivel y puedan saltar del nivel 1 o del nivel 2 a los niveles 3, 4, 5 o 6. Ese salto es una reivindicación un poco tardía, sin dudas. Pero hombre, ¿cuántos profesores...? Incluso se va a beneficiar sobre todo a los que pertenecen a la ley del profesorado, que están pues como que estancados, congelados en el nivel 2. Profesor, muchas gracias por acompañarnos de mañana. Vamos a seguir conversando en otras oportunidades. Ahora sí, a las 7.56 tenemos que compartir información proporcionada a...